Polonia prevé reforzar sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. Hacelerá de esta manera un plan previsto para el próximo año. En una entrevista lo confirmó el viceministro de Defensa polaco, César Tomsik, quien dijo que este proyecto incluye la construcción de unos 800 kilómetros de barreras físicas en forma de muros, búnkers, campos de minas, erizos antiataque, una red de túneles y la implementación de un sistema de vigilancia electrónica con drones y varios centros de mando. El ministro justificó esta decisión porque, según dijo, la historia está cambiando, se está acelerando y hay una guerra en nuestra frontera oriental. El llamado Escudo del Este es un plan de defensa y vigilancia presentado por el gobierno polaco en el mes de mayo que busca reforzar los casi 400 kilómetros de frontera que comparte con el enclave ruso de Kaliningrado, así como los otros tantos kilómetros de su frontera con Bielorrusia. Varsovia asignó unos 2.300 millones de euros a la implementación de este plan que se espera esté plenamente operativo en 2028 y que se integra a la infraestructura de defensa integral del flanco oriental de la OTAN para contrarrestar las amenazas de Bielorrusia y Rusia. El viceministro de Defensa recordó también que el servicio militar obligatorio en Polonia está suspendido pero no abolido y que el gobierno tiene la intención de activar de distintas maneras la participación de todos los ciudadanos en la defensa nacional.